Ahí tiro libre para Uruguay, van a quedar tan solo 90 segundos, que cerca que está La Plata, como estamos volviendo, créame, no es fácil tratar de mantener la cordura y la emoción, estos gurises a los que estamos acá en el estadio hoy nos han representado, porque hoy nos han estremecido, no solo nos representaron con juego, hoy fue con fútbol, juego, ganas, con temperamentos, con corazón, con mucho, con muchas cosas de esas lindas que sentimos los narradores de fútbol, por eso cuesta no emocionarse, vino para derritir, la frena Matías, va a derritir, tiró al arco, rebotó, estaba solo el cepillo, se tiene que terminar el partido, se está muriendo la noche, Uruguay entre los mejores cuatro de la Copa del Mundo, Uruguay va a jugar las semifinales del Mundial frente a Israel, con el cansancio que traíamos, con lo disminuido que estábamos, con el corazón que estábamos partidos, porque teníamos lesiones y suspensiones, hoy abrotó un campeonato soberbio de un par de jugadores exuberantes, se va a terminar, la pelota la tiene Estados Unidos, es el final, el centro va al segundo palo, salta Mechingo, la saca Maturro, le quedó a paredes, rebotó, en derritir, vuelve a tomar Maturro, trancó, ahí falta, dice el árbitro, siga, siga, otro centro, segundo palo, está afuera, está afuera, va a ganar Uruguay en la Copa del Mundo, estamos entre los cuatro mejores. Hidrator, especialistas en mangueras y conexiones, industrial, ex-embran once, acero inoxidable y piboxi, todo exuberante los industriales, somos Hidrator, más de cuarenta años en Uruguay, Hidrator, cuarenta y galaxia, veintinueve cero ocho, cincuenta y ocho, setenta y cuatro. Se va a terminar el partido, va a ganar Uruguay, estamos entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Póngalo con el tornillo, con Tornicería Victory, conozca toda nuestra amplia línea de herramientas y tornillos para la industria, Tornicería Victory, Galicia diez noventa, teléfono veintinueve cero ocho, cero nueve y cero dos. Se termina el partido, señores, va a pitar el árbitro, se va a terminar, se va a terminar, Uruguay no más, Uruguay no más. Volvemos a estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Verónen, oyente de carne deportiva, créame que cuesta mantener la emoción, cuesta mantenerse en lo que debe hacer un narrador. No saben lo que fue el sacrificio de Toburice, no les puedo transmitir a través de la voz lo que fue esta semana, porque fueron durísimos los noventa que jugamos contra Gambia, quedaron exhaustos de Toburice. Metieron un disparate, créame, contagiaban a todos los que estábamos en el estadio, se lo merecían, realmente, cuesta no largar alguna lágrima. Son gurises de 19 años, son gurises. Uruguay está otra vez en la semifinal de la Copa del Mundo. Volvemos a estar entre los cuatro mejores. ¿Quién podrá agradecerle la alegría? Cuántas voces necesitará un relator para poder contar estas miles de sensaciones que pasan por el pecho, no sólo de quien está contando el partido, sino también de los uruguayos, de las familias, de los compatriotas del Montevideo y en el interior. Fueron leones defendiendo hoy. Leones que defendieron su propio territorio con el corazón en la mano. Uruguay semifinalista de la Copa del Mundo. Cumplieron, gurises. Créame que cumplieron. Cumplieron otra vez. Otra vez. Se quedaron con el corazón de los uruguayos. Para un país que es tan chiquito, tan chiquito de tan pocos habitantes, la historia es tan pesada. Les juro que pesa tanto, quizás de forma hasta de medida tener tanta historia en el fútbol. Pesa más de lo que cualquier rincón del mundo pueda pesar una pelota. Es demasiado lo que pesa nuestra rica. Gigante. Imborrable. Incomparable historia del fútbol uruguayo. Es tan grande nuestro querido pasado que la historia pesa toneladas. Mire que ponerse una camiseta de Uruguay. Son toneladas de sacrificio. Pesa toneladas. Y la palda de estos gurises hoy cargó con ese peso maldito histórico que tiene el Uruguay por ser tan ganador. Hoy cargaron con ese peso y ya supieron cumplir. Cumplieron con el legado de tantas pelotas que nos hicieron felices. Cumplieron con el legado del fútbol uruguayo. Cumplieron con la gente. Cumplieron con la estirpe. Con la jerarquía. Con la clase. No se compara. La clase no se cobra. Esa clase no tiene precio. Esa clase nace. Corre por las venas. Es sangre oriental. La calidad se forma en los campitos. En nuestro bendito país. En el baby fútbol. En las canchas de arena cuando juegan los gurises. En el hermoso oeste. Ahí se forma la clase. La calidad de la sangre. No nos sobra nada. No nos sobra nada. Pero tenemos un corazón tan grande. Créame. Que tenemos el corazón más grande del mundo. Yo estuve un ratito hoy con los padres de estos gurises. Y el sacrificio. Le salía por los poros. Sacrificio que hacen todos. Cada uno de los uruguayos. Sus familias. Los padres. Tíos. Abuelos. De estas generaciones. Estas. Las anteriores. Y las que vendrán. Porque no nos sobra nada. Nos abra corazón. Mucho corazón. Eso es lo que le sobra a Uruguay. Corazón mi amigo. Esos gurises. Que hoy vienen corriendo. Dejando la camiseta azul. Esos gurises. Son los que se mueren de frío. En los inviernos crudos de Uruguay. Jugando las canchas que tienen. Hasta olor. Olor a agua bendita. Esa agua que cae. De tierra mojada. De canchas adentro. De barro. De inviernos crudos. Después de calores que son insoportables. Del sol. Del verano. Sus familias. Están siempre al costado. De los alambrados. De los potreros. Los baldíos. La cancha de baby football. Esa tierra mojada por talento innato. Los calores agobiantes del verano. Los sueños. Que se forman a través de estos gurises. No hay sueños. Imposible de soñar. Créame. A los niños. En las escuelas. A nuestros hijos. Los que todavía somos jóvenes. A los que peinan algunas canas. Estos gurises muestran. Que no existen sueños. Imposible de soñar. Están entre los cuatro mejores del mundo. Uruguay. Me voy a ir a escuchar a los compañeros en Estudios Centrales. Para luego tener la palabra de los protagonistas. De los chiquilines. Cumplieron. Otra vez supimos cumplir. Cumplieron los gurises. Estamos entre los mejores cuatro de la Copa del Mundo. Y mire que no es poca cosa. Somos chiquitos. Perdidos entre Brasil y Argentina. Somos el único sudamericano. Entre los cuatro mejores del mundo. Contagiaron. Emocionaron. Me estremecieron. Le pido disculpas a la audiencia. Sé que un narrador debe mantener las emociones. Hoy me costó un montón. Comentan Velo y Carriane. Me voy a zona mixta. Estamos entre los cuatro mejores. El jueves jugamos otra semifinal de Copa del Mundo. Uruguay, Numa. Gracias por ver el video.